Bueno, estamos a día 6 de junio, vamos a hacer una ruta, ¿eh? Sábado 6, sí, de junio, eso es, hasta ahí ya has acertado bien. No, no, nada, hemos llegado al pueblo y vamos a almorzar. Bueno, ahora ya estamos todos. ¿Posigo? 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 No, no, que... ¿Posigo? 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 para no guardar atrás no no debe ir a un otro río, lógicamente, más importante, ¿no? no lo sé, yo es que no lo sé eso es y yo estoy aquí a la espera, a ver si hay algún generoso que se lanza exactamente, pero nada, ¿eh? no lo sé no lo sé, no lo sé, no lo sé lo que pasaba, ¿qué tal? y fue en el momento bueno, aquí tenemos de momento a la única valiente sí, creo que Carlos ya, ya ya le estamos haciendo toma ya 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 No, hay varios Sí, del agua Sí, del agua Sí Bueno Este es el albañán No Llegamos Ah, llegamos Los que llegáis Si no se hace mayor Malo, malo, muy malo Aquí qué tal el servicio A una queja va todo bien Bien entendidos Así me gusta Así me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, hola, hola Tú eres el último, ¿no es José? Pues ahora se le dio Claro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.